Hola, mi nombre es Ángel Revuelta, fundador de Orking Studio, una startup dedicada a la impresión 3D y vengo a platicarles un poco de innovación y monetización. Los orcos fueron por fin capaces de aterrizar en el planeta capital, pero sus goblins exploradores les avisaron de una gran partida de guerra de demonios que se acercaba a su posición. Inteligentemente, el jefe de ellos ordenó poner a sus cañones estratégicamente apuntando hacia la gran meseta central que se formaba entre las ruinas de la ciudad, pero eso no fue suficiente. Oleadas de moscas del caos atacaron sus cañones, seguidas por un príncipe demonio del caos y oleadas interminables de demonios obligaron a este grandioso guerrero orco a retirar a sus tropas. Esto pasó el fin de semana pasado en mi noche de juegos de mesa con mis amigos. Cuando salí de la universidad, mi sueño era crear una startup de videojuegos. Durante mucho tiempo estuve buscando gente que compartía estos mismos ideales conmigo. Cuando los encontré, formamos un pequeño estudio. Empezamos a participar en hackatones, en eventos, en premios y empezamos a ganar todo. Todo iba tan bien que en el 2016 nos invitaron a participar en el Tokyo Game Show en Japón, presentando nuestro videojuego educativo Builder. Nuestra gran idea era sencilla, crear un videojuego grande, que fuera capaz de monetizar mucho dinero una vez que estuviera terminado. Pero esa misma idea fue minando nuestros sueños, ya que no teníamos sustentos necesarios para nuestro día a día. Todos tuvimos que buscar trabajo y abandonar este proyecto. El que era mi socio recibió una oferta laboral acá, en Cancún, para fundar un estudio de videojuegos, el mejor estudio de videojuegos del país. A los seis meses me contratan a mí. Entre mi socio y a mí se nos encarga la tarea de crear el mejor equipo de trabajo que hay en México para crear videojuegos. Lo creamos. La idea de la empresa era sencilla, crear un videojuego tan grande y tan monetizable que llegáramos al éxito y a la cima. Pero después de dos años, el dinero se terminó y la empresa tuvo que cerrar. Estas dos experiencias me llevaron a preguntarme si existen formas diferentes de monetización y cómo estas formas diferentes de monetización pueden ayudar a las startups a sobrevivir. Hoy en día todos nos hablan de innovar, investigar, emprender, pensar fuera de la caja. Pero pocos nos hablan de qué es la monetización y sobre todo la importancia de tener una economía saludable dentro de tu startup. Para empezar, vamos a platicar de qué es monetización. La monetización es un término sumamente sencillo. Es el proceso de convertir algo, lo que sea, en dinero. Sabiendo este término, ¿qué es una economía saludable? Según varias fuentes, una economía saludable dentro de una startup puede definirse como una empresa que depende en mayor medida de sus ventas que de inversión externa, llámese créditos empresariales, bonos o ayuda gubernamental. Con esto en mente, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la mejor manera de monetizar con nuestra startup de una manera disruptiva, siempre pensando en el usuario? Según el financiero, el 75% de las startups en México fracasan. En palabras de Leticia Gasca, directora de Fuck up Nice, la principal causa es la falta de recursos, lo cual hace que el emprendedor no tenga suficiente dinero para cubrir sus necesidades básicas, que esto incluye alimentación, comida, transporte y vivienda, lo cual obliga al emprendedor a abandonar su sueño para buscar trabajo. Por eso es importante buscar nuevas formas de monetización, las cuales te permitan desde el día uno generar los recursos necesarios para que tu empresa siga viva. Les traigo un ejemplo muy en concreto. Todos hemos oído hablar de la impresión 3D, cómo la impresión 3D va a cambiar el mundo de la medicina, de la construcción, del transporte, cómo vamos a poder imprimir pulmones, órganos, tejidos, cómo vamos a poder imprimir cuartos o inclusive casas, cómo vamos a poder imprimir vehículos. Todo esto suena fantástico, pero todas estas ideas vienen en base a una suposición y la suposición es el peor enemigo de la monetización. Ahora, tomando esto en cuenta, ya les puse un ejemplo de lo que pasó la semana pasada en mi juego, en mi noche de juegos de mesa. Todos estos elementos con los que yo me divertí con mis amigos fueron gracias a la impresión 3D. La impresión 3D está cambiando el mundo de los juegos de mesa, de una forma nueva que se está acercando al usuario. La forma de monetización de esta nueva rama del 3D es por medio de suscripciones. El usuario busca al artista que mejor resuelve las problemáticas que él tiene en sus juegos de mesa. Por una cuota mensual recibe todos los modelos de este artista para mejorar la experiencia de juego de esta persona. El contacto entre el artista y el diseñador es cercano, lo cual permite al diseñador tener una mayor empatía con los problemas del usuario. De esta forma lo resuelve eficazmente y puede monetizar más fácil estas dichas soluciones. Si hacemos una comparación entre esta nueva forma de monetización contra las otras que anteriormente dije, tal vez la impresión 3D para juegos de mesa no va a salvar el mundo, pero la forma de monetizar y la manera en que le da vuelta la idea de la impresión 3D es un ejemplo valioso de cómo podemos crear ecosistemas altamente monetizables con la finalidad siempre de resolver los problemas reales de nuestros usuarios. Para poder llegar a estos giros de tuerca es necesario conocer al usuario y no innovar en base a suposiciones, sino teniendo como base a las personas y sus problemas. Por ejemplo, la impresión 3D para juegos de mesa resuelve las problemáticas de falta de variedad de elementos de los juegos de mesa, el alto costo de los juegos de mesa y la falta de personalización de los mismos. Recuerden, siempre tienen que pensar en sus usuarios y cómo su startup puede resolver de una manera disruptiva sus problemáticas, claro, monetizando en el proceso. Así que yo les dejo las siguientes preguntas. ¿Cómo la realidad virtual puede cambiar de una manera disruptiva la forma en la que tu empresa está monetizando? ¿Cómo la realidad aumentada puede resolver los problemas reales que tienen tus usuarios? ¿Y cómo el Big Data y el Machine Learning pueden ayudar a tu startup a monetizar mejor? Estas preguntas las tenemos que resolver siempre con empatía de manos de nuestros usuarios. Muchas gracias.